¿Y por qué lo tenemos acá? Bueno, está Martín Irasusta con nosotros, el doctor Martín Irasusta, que ha sido un poco el responsable de esta intervención quirúrgica que se hizo en el Hospital Iturraspe, por primera vez una cirugía cardiovascular en un bebé prematuro en el Hospital Iturraspe, Martín. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un placer estar acá con ustedes. Ex-rival de fútbol. Ah, sí. No enemigo, rival. Él jugaba en médicos y yo creo que jugaba en coro o en técnicos B. ¿Vos jugabas en defensa o en el medio campo? No, era un 9. Ah, 9. Un 9 con poco gol, me decían. Un 9 con poco gol. Y eras tan buen 9 que te dedicaste a la cirugía. Era tan... Exacto. Y nos encuentra con este hecho que... ¿Por qué se dice que es histórico, Martín? Para explicarle a la gente el tipo de cirugía que se realizó en el Hospital Iturraspe con el trabajo del Hospital de Niños, Orlando Alacia, ¿no? Exacto. Esta cirugía, digamos, que generalmente se realiza en prematuros, se viene realizando y hace mucho ya cuando yo volví de mi formación. ¿Hasta dónde decís prematuros? ¿Hasta qué...? Los prematuros son hasta... son 28, 29 semanas. Ajá. Y generalmente los pesos son hasta un kilo y medio. Claro. Ay, Dios. Y bueno, empezamos a realizar esta cirugía en el Hospital de Niños. Obviamente, todos los niños prematuros, muchos de otros lados, y algunos del Hospital Iturraspe y del Hospital Cuyen, los operamos ahí en el hospital. Lo que hemos podido lograr y que es muy bueno, es poder el grupo de trabajo del Hospital de Niños, trasladarnos al Hospital Iturraspe y en la misma neonatología del Hospital Iturraspe, poder solucionar este problema a este niño prematuro. ¿Qué es el ductus arterioso, que es la operación? Exacto. La patología del ductus arterioso en sí no es una cardiopatía congénida, porque cuando los niños están en la panza, o sea, cuando tienen su vida fetal, este ductus es importante y permanece abierto para poder mezclar la sangre, del corazón derecho al corazón izquierdo, porque normalmente eso se mezcla en los pulmones, ¿no? Y como la que oxigena la sangre es la mamá, la sangre del corazón derecho al corazón izquierdo pasa por varias comunicaciones, una de ellas es el ductus arterioso. Una vez que nacen y empiezan a respirar, este ductus arterioso se cierra solo. Se cierra, naturalmente, claro. Naturalmente. Generalmente en cualquier niño pasa esto, esto tiene un músculo que cuando empiezan a respirar, este músculo se contra y se cierra y no hay más pasaje. En los niños prematuros, estos músculos son prematuros, o sea, son muy débiles y no llegan a cerrarlo, entonces esto queda, permanece abierto. Y lo que le conlleva al niño es que le llega más sangre a la arteria pulmonar y a sus pulmones. Y encima que los pulmones también son inmaduros, le trae un inconveniente en la respiración que generalmente necesitan un respirador artificial. Como que se agitan en minutos nada más. Exactamente. Entonces no toleran el poder respirar y los tienen que realizar una intubación para hacerlo o colocarlo en un respirador artificial. Uno no imagina algo tan pequeño de hacer una cirugía para una criatura tan chiquitita. ¿Con qué trabajan? ¿Con qué tipo de elementos? El instrumental es un instrumental específico que tenemos en el Hospital de Niños, que son todas miniaturas, digamos. Micro, micro. Exacto, entre pinzas y separadores son muy chiquititos. Obviamente nosotros operamos con lupas, con aumento, porque, digamos, estos chiquitos, hay que, generalmente se hace un corte al costado del tórax y generalmente es muy chiquitito que con incisiones de un centímetro y medio a dos centímetros, no más que eso. Claro, qué pequeño. ¿Y es una operación compleja de por sí o no? Técnicamente no es compleja porque en sí este conducto hay que disecarlo, que es como pelarlo, digamos, pasarle una sutura y anudarlo, como que uno cierra una manguera por fuera. Lo que es difícil es, por su tamaño, nosotros vemos en el Hospital de Niños, creo que el niño más chiquito que operamos fue de 680 gramos. Y varía entre ese peso, porque son todos chicos prematuros, o sea, de 700 gramos a un kilo y medio, dos kilos. Y cuando mamá y papá saben que esto va a pasar, ¿cómo se lo explican? ¿Cómo se preparan ellos? ¿Hay una contención especial? Porque toda operación siempre se dice conlleva un riesgo, así sea una apendicitis. Sabemos que hoy es muy normal, común, pero esto es una operación para papá. Digo, papá y mamá están en una situación límite, donde saben que su hijo depende de esas manos. Y obviamente que siempre se le explica la verdad, se le dice cómo es la cirugía, se le dice el riesgo que tiene, porque tiene obviamente, como decís, el riesgo es muy riesgosa. No en sí, como dijimos, por la técnica quirúrgica, sino por la prematurez de los pacientes. Y también, por ejemplo, en el Hospital de Niños, nosotros tenemos un apoyo psicológico para las mamás, que también se le va preparando y a las que necesita se le va ayudando en ese sentido. En este caso, ¿cuántas semanas tenía la criatura? 26, 29 semanas. Una beba tenía 29 semanas de vida y pesaba un kilo 80 gramos. ¿Y fue de menor cantidad de semanas? No, hemos tenido chicos de 27 semanas, 26 semanas. ¿Y el trabajo en conjunto cómo se logró? Bueno, este es un proyecto que veníamos bastante, algún tiempo en que queríamos desarrollarlo, porque, obviamente, como he dicho en otros lados, el traslado o el mover un nene de ese peso tan prematuro, de una incubadora que está calentita y que tiene su respirador, trasladarlo a otro lado, con otra temperatura, sin respirador, etcétera, etcétera, conlleva un riesgo extra. Entonces, y estando tan cerca un hospital del otro y podernos trasladar, que no es mucho el traslado y somos tres a cuatro personas nomás que nos trasladamos, era la idea empezar a operar ahí. Y, bueno, gracias a Dios y al apoyo del gobierno y de los dos hospitales, que realmente en el Iturraspe no has recibido, pero excelentemente, con un personal maravilloso, lo pudimos hacer. Y esperemos que no sea el único, sino el primero de muchos. Van a seguir haciendo procedimientos. Seguro. Bueno, llegan varios mensajes, Luis. Si todos pidiéndoles las pelotas del último partido. En 2013, con un peso de un kilo, operaron a mi hijo prematuro. Fue una operación exitosa. Siempre en nuestras oraciones, el doctor Irasusta, agradecida toda la vida, estaremos a él. Hizo el cierre del ductus. Y una vez que terminó la cirugía, yo sabía del riesgo. Y cuando él me dijo que salió todo bien, me desmayé. Dice, buen día, yo tengo una hija que nació seis mesinas. No sabía que se decía así de esta forma. Todo el mundo dice siete mesinos. Entonces, un kilo trescientos. Todo le iba grande. Tenía que hacerle la ropa muy chiquita. Estaba toda formadita desde las uñas, pestañas, deditos, piecitos. Para que te des una idea, ella entraba en la palma de mi mano. Hoy, y le pone corazones, 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 es una mujer de 28 años. Y es la más mimada de la familia. Tuve altos y bajos desde que nació. Lo voy a contar aquí a la cámara. Aprendizaje, me costó mucho y le costó mucho a ella. Caminar también nos costó a los dos. Viste cuando vos decís, es una, pero es uno que acompaña. Porque no tenía estabilidad. Pero ¿sabés lo que pasó? Salimos adelante con amor y mucha paciencia. Y ahí está, lo leí porque es de... Qué buen mensaje, ¿eh? Porque no habla solamente del presente, habla de lo que hubo atrás de todo esto. Quiero ver si me pone el nombre. Débora se llama. Y hablando de todo lo que transcurrió hasta que ella tiene 28 años, la hija de esta señora, ¿cuánto tiempo hay de recuperación posterior? ¿Y cuánto hay de éxito posterior? Mirá, generalmente lo de la cirugía, la recuperación es bastante rápida en estos chicos. Entonces, el problema y lo largo que se hace es por su bajo peso y su prematurez. Que es como si fuera una... La prematurez es como una patología que tiene muchas aristas. Entonces, porque puede tener problemas respiratorios porque sus pulmones no están maduros. Problemas intestinales porque también su parte digestiva no está madura. Como que le faltó estar en la panza de su mamá para seguir creciendo. Y tiene que crecer afuera de la panza de la mamá, que es dos cosas totalmente distintas. Sabemos que lo mejor que le puede pasar a un bebé es quedarse en la panza de la mamá hasta que esté preparado para nacer. Estos chicos, al no estar preparados para nacer, los tenemos que ayudar nosotros. Y gracias a Dios, con la tecnología y el crecimiento que hubo en la neonatología, porque antes estos chicos 600, 700, no tenían el mismo final que tienen ahora porque antes, la verdad, no vivían. Y ahora con la especialidad de neonatología y el avance de la tecnología y otras cosas, pueden llegar hasta los 26 años como esta niña. ¡Qué bárbaro! Ah, pero ¿tienen un límite de vida después? No. No, no, no. Ellos pueden tener algún trastorno o algún problema. Hay otros que son totalmente normales y nacen y viven como nosotros. Cualquiera, es decir, uno más. Exacto. Quiere decir que la complejidad está, de alguna manera, en el tamaño y en el peso. Así es. Esas son las dos variables. Exacto. Para estos niños. Y la que te costó mucho más, ¿cuánto pesaba? No, la más chiquitita fue de 680 gramos. Hay, son distintos, hay chicos que tienen más problemas respiratorios, entonces nos cuesta más porque en sí, para hacerlo técnicamente, nosotros lo ponemos de costado al chiquito y tenemos que correr el pulmón izquierdo, pero el pulmón derecho queda aplastado de costado. Entonces, por ahí no satura bien, entonces hay que bolsearlo, esperar que recupere, volver a operar un minuto, cae la saturación, soltar todo, esperar que se recupere. O sea, hay otros chicos que aguantan un poco más y podemos hacer la cirugía, que generalmente es rápida porque tratamos de hacerlo lo más rápido posible. ¿Cuánto demora? Claro. Y para esas cirugías en 25, 30 minutos. Ah, breve. ¿Entre que entra, se preparan ustedes y arrancan? No, entre lo que nosotros llamamos a los cirujanos de piel a piel, digamos, pero se trata de hacerlo lo más rápido posible para que no pierda temperatura, que no desature, etcétera, etcétera. ¿Y los papis cuándo pueden verlo de nuevo? Y los papis lo ven pasar. Cuando pasa, ellos están en incubadoras y pasan y lo ven. Y no, no, en el mismo momento, cuando llega la neonatología de vuelta, se hacen algunos estudios y después ya están con los papis ahí mirándolos porque es otra cosa. Él decía que el ductus arterioso o esta cirugía no es lo mismo que cardiopatías congénitas. Está dentro de las cardiopatías congénitas. Porque es una cirugía neonatal, generalmente, estas cirugías, hay chicos que tienen este tipo de conductos abiertos que llegan a ser más grandes y lo tienen abierto, pasado los 4 kilos, aproximadamente 3, 4 kilos, ya no se operan más y no se hace todo por cierre por hemodinamia, en este sentido. En cambio, estos prematuros sí porque no hay todavía elemento como para hacerlo para... Pero sí entra como en una cardiopatía congénita. ¿Cuántos se hacen por semana, por mes, por año? No, generalmente en el hospital de niños ahora estamos haciendo entre 8 o 10 cirugías por año. Ah, por año. No, por año. No, claro. Hay otro procedimiento anterior a la cirugía que es el cierre por medicamento. O sea, se da previo a la cirugía, se prueba con un medicamento que eso hace que se cierre el ducto y la mayoría, yo te diría la mayoría de los chicos responden a esto. Cuando los chicos no responden o se infectan y lo abren de nuevo, etcétera, etcétera, ya tenemos que intervenir nosotros. Es momento de hacer la cirugía. Acá dicen el mejor, dice Chris Ereñú, el mejor, vos. Un pariente de ese, pero en Córdoba no hay, no sale aire. Dice, esto no sé si tiene algo que ver con no. Dice, yo salí a Luisa a buscar leche materna para darle por sonda, recipientes esterilizados para darle por sonda, porque yo perdí de amamantar, porque ella no podía tomar el pecho, se alimentaba por sonda con una jeringuita. Después de ir todos los días, día a día, esperando nuevos partes médicas, salí de la pieza de Neo con mi hija pesando dos kilos. No te podés imaginar la emoción. No podés creer la alegría inexplicable. Sí, me imagino, yo soy padre y lo que deben sufrir esas mamás que no pueden, con la ilusión de darle el pecho y el amor que eso conlleva, no poder hacerlo porque no tienen fuerza como para succionar ni nada, y es duro para las madres. Acá dice, a Mica lo operaron a los tres años de una CIA, a comunicación intraauricular, le pusieron un ampláxer. La cirugía la revisó el doctor Alberto Molina y hoy está a punto de cumplir 22 años. El tema es que queda grabado de tal manera que dicen con orgullo, hoy tiene 28, hoy tiene 22. Claro, porque ese momento es fuerte. Yo creo que ellos no la ven como una niña normal porque tiene algo, hay una patología, y después de esto, son chicos normales. O sea, muchas de las preguntas de las madres es, ¿y cómo va a quedar? ¿Y qué va a poder hacer? ¿Y va a poder hacer esto? Y la mayoría de las cardiopatías que operamos, le volvés, digamos, a la normalidad a su corazón y es un chico normal. Felicitaciones a nuestro querido doctor Irasusta, de parte de todo el Servicio de Cuidados Especiales del Hospital de Niños, doctor Orlando Alacia. Envían mensajes. ¿Hace cuántos años que está en el Hospital de Niños, doctor? Ah, bueno, todavía estábamos en el viejo hospital, pues yo empecé ahí como concurrente de cirugía infantil, y después, bueno, en el traslado, ahí me nombraron y terminé la especialidad de cirugía infantil, y en el 2001 me fui al Garrahan a hacer la especialidad de cardiovascular, y volví en el 2004, digamos. Sí, porque acá dicen, el doctor Irasusta estaba en el Cuyen hace 28 años, lo operó a mi mamá, era residente, una calidad humana terrible, me contuvo mucho después de un tiempo, estuve, bueno, no entiendo bien, de su especialidad, la verdad, está muy apurado como el que escribió, pero a causa de su patología complicada, bueno, creo que tuvo una situación que excedió la operación, pero lo veo ahora, está increíblemente hermoso, lo que hace hoy, gracias por haber operado a mi mamá, estaba con el doctor Rocco, Mario Marcato y Demichelli, ¿puede ser? Bueno, el doctor operó a mi de apendicitis, ¿a vos? En el 98, yo lo recuerdo con mucho cariño. Doctor, ¿qué hizo? Por favor. Yo tenía un ductus permeable, y bueno, también fui atendida ahí en el... ¿No le dijiste nada de esto? No, no, me doy cuenta ahora. No, no, en realidad ya sabía, me quedó marcado Martín Irasusta a mí, porque de verdad, fue una tensión muy cálida, toda mi familia lo recuerda con mucho cariño, mis papás me están escribiendo desde hoy, pero veba él que te operó, decíselo, me decían. De verdad te recordamos con muchísimo cariño Martín, porque fuiste muy agradable y eras muy joven también, recién venías de Córdoba. Era muy joven, exacto. Yo me vine en el 94, después de recibirme como médico, a hacer la residencia de cirugía general en el Cuyen, entonces de ahí tengo muy buenos recuerdos, y me recibí de cirujano general y después hice cirugía infantil en el Hospital de Niñas. Estuve muchos años en el Cuyen, gratos recuerdos en el Cuyen. Bueno, si hubiéramos sabido, no hacíamos la nota. No, no, esto nos pone una situación. Era la frutilla del postre. Qué linda sorpresa. Así que ambos estuvieron ahí. Sí, sí, sí. Yo te digo, de verdad, con mucho amor lo recordamos, siempre, siempre. Así que, beba, señores, además de todo lo que hizo, estuvo en un quirófano. En un quirófano de chiquita. Siempre, siempre estuvo en un quirófano. La estamos tratando de salvar. Digo, Melo Melinjoleso, o gocelo, dice... ¿Mielo Melinjoleso? Sí, eso, bueno. Sí, porque está... El crimen rápido, entonces, uno lo lee como se ve. Dice, mi sobrina que nació con un quirófano tuvo esto que dijiste vos. Mielo Melinjoleso. Fue operada en un hospital. Qué gran hospital, por favor. El Alacia es increíble. Sí. Es un hospital de niños, ejemplo en toda la región. Sí. Tenemos los mejores cardiólogos, Irasusta, Pastore, Molina. La operaron de urgencia, hace 13 años me operaron de urgencia, después de una complicación de una cirugía en el Garrahan, y no los olvidás más, dicen. Tengo 44, me operaron de una comunicación intraventricular y estemosis pulmonar. Estemosis pulmonar. Al año y 11 meses. El doctor Neirotti, en el italiano de Buenos Aires. Mi pediatra es el doctor Alfredo Israelevic y el cardiólogo acá, Guillermo Cuyen. ¿Se acuerdan de todos los médicos? Sí, sí. Son los que con vos te han formado o han estado. Y el Neirotti estuvo en el italiano, yo no lo conocí, pero bueno, lo he sentido nombrar, que en esa época, yo hace 44 no estaba ahí recién comenzando la secundaria, pero sí, son gente que hemos conocido el nombre. Dice, hablar del hospital de niños es hablar de un montón de emociones. Todas las mamás que pasamos varios días allí, no es una sola emoción, es un montón de emociones que nos unen, lo sentimos, se percibe las duras y las alegres. Uno llega ahí, se hace amiga de todas, y se hace amiga de las enfermeras, los enfermeros, los médicos, las médicas. Mirá qué linda frase. Sí, la calidad humana que hay en el hospital de niños, no lo he visto, sin criticar a otros hospitales, pero no lo he visto en ningún otro lado, y bueno, y los especialistas que hay, hay muy buenos especialistas, muy buenos, en todos los rubros, es excelente, la calidad de persona es excelente. ¿Todo es en el hospital de niños? Es decir, ¿todas las áreas se pueden hacer? Sí, casi todas las áreas, sí. Hay algunas complejidades en patologías específicas que no se hacen, pero obviamente vienen gente de Buenos Aires hasta el hospital de niños para realizarla. Ah, porque estamos a primer nivel. Estamos a primer nivel. Casi a primer nivel y vamos a llegar a primer nivel, eso seguro. Y como personal médico estamos a primer nivel. Como personal médico estamos. Médico y el resto, es decir, acá no hay que olvidarse, desde el ambulanciero hasta que abre todos los días la puerta. Exactamente. Es todo un equipo de trabajo. Es todo una gran familia, uno va pasando por los pasillos y parece que cuando vas en la camioneta en el campo que saludas a todo el mundo porque no los conocés, bueno, y algunos que vos no conocés, pero hola, buen día, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? Todo el día es así, es una familia. La última pregunta. Y nos sentimos así. Bueno, no, llegan mensajes, Luis, y dicen, soy Débora, es un charles tía de Ámbar, la niñita que se realizó la cirugía. Así que hay mucha gente escuchando también el programa. ¿La cirugía que estamos contando? Claro, exacto. La que están contando, doctor. Qué bueno. Agradecidos enormemente por el trabajo y profesionalismo y compromiso y amor al trabajo y a las vidas. Bendecimos al doctor y lo felicitamos. Lo dice Débora, tía de la niña operada. ¿Viste lo que es aire? Qué bárbaro. Estamos hablando de un caso. Sorprendiendo de todos lados. Sí, sí, sí. Un caso, esto porque ni Tucho ni Lea me creen, son dos personas que no me creen, Martín. Y son dos personas que queremos mucho, ¿verdad? Exacto. Tanto Tucho Pierini como Lea Pierini. Muchísimo, muchísimo los dos. Y justamente hablar, bueno, siempre nos sorprendemos con esto, Ale. Sí, totalmente. Es recorrer la provincia y en cualquier lugar siempre encontrar que alguien nos está escuchando y que tiene que ver con la nota que estamos haciendo al aire. Es impresionante. ¿Qué cardiopatía congénita es la que más se opera? Dependiendo de la complejidad, pero generalmente se llama la comunicación interventricular. Es una de las patologías más frecuentes. Ah, que había un mensajito. Después están las comunicaciones interauriculares. Pero, bueno, hay mucha tetralogía de Faloy. Son muchísimas las cardiopatías. Nosotros estamos formando un equipo acá en la provincia para poder empezar a resolver más cantidad de patologías de mayor complejidad. El año que viene hay una doctora que se está formando en el Garrahan, Florencia Núñez, la doctora, que el año que viene ya regresa acá. Y, bueno, vamos a hacer un grupo lindo como para empezar a resolver más patologías. Sin que tengan que ser trasladados al Garrahan, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ah, y sería en el Hospital de Niños. En el Hospital de Niños, sí. Qué lindo. Qué bueno. Bueno, si lo tenemos, me parece que tenemos en línea a la tía. Oh, bueno. En un instante nada más. Bueno, en Buenos Aires, el Garrahan es, por excelencia, el lugar donde se puede ir. Sí, yo tengo mi corazón en el Garrahan. No, porque está el italiano, el alemán, el Güemes. Hay muy buenos profesionales. Entonces, en sí, los hospitales de escuelas más renombrados son el Gutiérrez y el Garrahan. De ahí salieron casi todos los cirujanos cardiovasculares infantiles del país, la mayoría. Y están repartidos en varios sanatorios, en varios hospitales. Se han ido, yo tengo compañeros que se han ido a Mendoza, otros que se han ido a Tucumán. Y están haciendo esta patología que antes se resolvía solamente en Buenos Aires. Y ahora se empieza a resolver en cada provincia. Pero para mí el Garrahan es lo más. Dice, soy voluntario en lactancia materna. Mirá cómo van apareciendo pequeñas aristas alrededor de la nota. Dice, en la neo del Hospital Iturraspe, acompañando a las madres. Conozco el caso, hay una gran calidad profesional y humana. Esto es lo que deberían saber los funcionarios, los equipos de salud. Y yo acá voy a decir algo, porque lo charlo muchas veces con Tucho. Los médicos no ganan lo que tienen que ganar. Los médicos ganan muy poco. Esto, olvídate, lo estoy diciendo yo, porque lo he charlado con el doctor Tucho Perini. Y cuando me muestra alguna cosa, digo, ¿esto gana un médico? Esto no puede ser. Porque yo digo, es un tema nacional. No estoy hablando de Santa Fe, es un tema del país. Se fueron 65 médicos al exterior en este último tiempo. De la ciudad de Santa Fe. De la ciudad de Santa Fe. Hay una nota que publicamos en airedigital.com, nuestra web, airedigital.com. 65 médicos se fueron al exterior de la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué se van? Porque no encuentran las posibilidades para poder vivir normalmente. No te digo derrochando. No, no. Llegar al límite de poder darle un estudio a sus hijos. No, no. Se van. Y eso cuesta, ¿eh? Porque formar esos 65 al país le cuesta. No estoy diciéndolo como un reproche. Estoy diciéndolo como una equivocación. Sí. Claramente. Sí. Bueno, ahí está. Creo que estamos, ¿eh? Mariano, el papá de Ámbar. No te puedo creer. Colócate los auriculares. Ah, auriculares. Colócate los auriculares. ¿Cómo estás? Y bueno, ¿cómo no se lo puede llamar milagro si con todo lo que pasó? Ámbar milagro. Mariano, estamos desde Aire de Santa Fe. Estamos en vivo. Estamos con el doctor Martín Irasusta. Sí, un genio total. ¿Qué dijiste? Me pareció escuchar un genio total. Me pareció escuchar eso. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. La verdad que desde el primer momento, aunque no enteramos que él iba a operar a mi hija, se acercó a hablar con nosotros. Nos dio la confianza total de que todo iba a salir bien. Nos transmitió tranquilidad desde el primer momento. Así que se lo agradecemos del corazón. Y como lo digo, desde el primer momento tuvimos la certeza de que se iba a salir todo bien, gracias a Dios. Y también veníamos orando porque Dios, o sea, desde el primer momento en que ella llevó a nuestra vida, Dios nos la dejó con un propósito muy hermoso. Y hay muchas personas también orando por ella. Y yo sé que estuvo a través de los doctores que son unos genios, a través también de la anestesista, que es un genio. Todas esas personas que estuvieron con ella. De igual manera, agradecer al Hospital Iturrafe por todos los servicios prestados para mi hija. La verdad es algo muy increíble la atención que hay en esta neonatología. Algo fuera de lo común. Es algo que uno no se espera encontrar porque uno por ahí no lo conoce, ¿viste? Como es. Bueno, Martín, nos podés saludar un poquito más cerca al micrófono. Hola, Mariano. Sí. La verdad que es mucho, de genio. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos todo el equipo de haberlo podido resolver, esta patología ahí en el Iturrafe, en su neo. Y que la gorda siga su recuperación ahí, sin moverla y sin un riesgo extra de lo que era la cirugía. Así que, gracias por los halagos. No, no, son merecidos los halagos porque la verdad que nos comentaron, o sea, de la carrera que usted estudió y es algo muy importante esa carrera y que hoy en día no se estudia mucho y no hay mucho conocimiento sobre la misma. Y por eso estamos muy agradecidos con usted y con las personas que operaron, o sea, con usted, que operó mi hija y con las personas que la atienden en todo momento. ¿Cómo está Ámbar en este momento? Esa se encuentra bien, gracias a Dios, viene recuperándose. Ahora solamente queda que suba de pesito. Así que, gloria a Dios. Y nada, seguimos acá en el hospital Iturrafe. Ah, están acá en Santa Fe. Sí, sí, sí. ¿Y se turnan con la mamá para ir a Sunchales o estás vos o está ella? ¿Cómo es? Claro, ella se queda en la casita, cosa que el mismo hospital Iturrafe nos brinda, nos brinda, le brinda a ella una casita para que se quede, le dan la comida, le dan postre, o sea, muy buena atención. Y, bueno, yo me quedo en el auto y, bueno, no, la vengo a ver en horario de visita. Pará, 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 ¿cómo? Está claro que, destaquemos, porque es como la casita de la madre del hospital de niños, que ahí trabajamos mucho, digo, pues, fui parte de esa historia con las chicas de la fundación del hospital de niños, luchadoras totales. Totales. Ahí vos te quedás en el auto esperando, ¿cómo? ¿Dormís en el auto? ¿Cómo es? Claro, claro, yo me quedo acá, haciéndote compañía a mi señora y, nada, tenemos el apoyo de nuestra familia también, así que... ¿Y cómo es un día, perdón, cómo es un día de Mariano? Cuando podés verla, la ves, y después que caminás, das vuelta por ahí... Sí, voy al café, tomo café todo el tiempo, o sea, hablo con la gente, porque en estas situaciones necesitas, o sea, necesitas extraer tu mente en sí, ¿viste? Así que, tracé muchos amigos, muchos conocidos, también apoyar en el lado sentimental a las personas que están pasando por tu misma situación. Los primeros días sí fueron difíciles, porque eran parte médico que, viste, uno, por ahí, son cosas nuevas, viste, y se parten el corazón, pero, gracias a Dios, ahora empezaron a hacer todo parte bueno, parte de bendiciones, gracias a esa operación que se le hizo, ella viene de mejor a mejor, como dice el doctor, es una operación que se tiene que hacer, o sea, que el ducto es una arteria, una vena que no se cierra, viste, por ahí con medicamento, entonces tiene que pasar a la parte quirúrgica, y después de eso empieza a su organismo, sus pulmones, su respiración, a trabajar como tiene que trabajar, en realidad. Bueno, ¿cuánto hace la operación, exactamente? ¿Diez? ¿Cómo? Más alquita, más alquita. Ah, perdón, el... fue la otra semana... Diez días, pues, digamos. ¿Y aumentó de peso en estos diez días? Sí, 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 gracias a Dios, sí. Bueno, ahora va llegando casi a los cien, así que... Ah, pero... Vamos bien, vamos. Más de 400 gramos, que es casi 500. No, fue un kilo cien, o sea, casi 100 gramos. Ah, aumentó 100 gramos. Sí, que es para ellos muchísimo, porque es el 10% de lo que tenía de peso, digamos. Pesaba un kilo, ahora pesaba un kilo cien, son pasos bastante grandes, y a medida que se va alejando el postoperatorio, empiezan a subir mucho más. Acá voy a leer uno, uno para cerrar la nota, y quiero que lo escuchen vos, Mariano, y vos, Martín. Bueno, termina en 8.30. La verdad que me golpeó. Dice, siempre los escucho, es increíble lo que se hace, lo que ha hecho el doctor y su equipo. Hace años tuve mesizas prematuras. Y fue muy duro, porque no pude conocer la carita, porque con cesárea tuvieron que sacarla rápido y llevarla a la incubadora de la NEO. Y soñaba con ver sus caritas. Muy duro este mensaje, es tremendo. Se dio esto de la operación, hoy una tiene, bueno, dos tienen 38, una de ellas vive acá, la otra está en Buenos Aires, tiene un negocio muy importante. Cuando la veo, me dice, mamá, basta de llorar. Es que no se puede olvidar de ese momento. Entonces, la ve, ahora con 38, la reta, con buen sentido, su hija, porque se acuerda cuando su mamá la tenía, y bueno, esto queda marcado para la vida, ¿verdad? Seguro, seguro. Yo creo que, digamos, la ilusión desde que a uno le dicen que va a ser papá, es el día que nace, tener en los brazos y mirarle la cara, y darle un beso. Y hay gente que lamentablemente no lo puede hacer, y yo creo que eso le queda marcado terriblemente para toda su vida. Es así. Bueno, Mariano, ¿qué le podemos traer de Sunchale? ¿Una vaca? ¿Un litro de leche? ¿Qué le podemos regalar? En Sunchale tenemos ahí la empresa láctea más importante, unos quesos, unos chorizos, hay que ir a Sarmiento, ahí están los mejores chorizos, en Sarmiento, ahí está, me parece. O sea, ¿qué le vas a traer de regalo en Navidad? No, sí, sí, le voy a regalar todo lo que no, todo el amor que no se le puede, se le puede, o sea, un beso, ¿viste? Muchas cosas que todavía no podemos hacer con ella, por el tema que está en medio, ¿viste? Por el tema que es un cuidado especial, hasta que ella llegue a los dos kilos. Pero no, o sea, va a ser la reina de casa, igual toda la familia la está esperando, así que va a tener un amor enorme en casa que la espera. ¿Cada cuánto la veis a la nena? Y yo entro a las tardes a verla, me quedo de las 5 de la tarde hasta las 7, que va mi señora de vuelta al control, pero de igual manera nosotros podemos entrar acá, o sea, las veces que queramos, gracias a Dios en eso los doctores, las enfermeras de la NEU nos dejan, por ser los padres, así que... ¿Y qué son? ¿Cómo son esas dos horas? ¿Le hablás? ¿La mirás? ¿La tocás? ¿No pueden tocarla porque están dentro de una...? ¿Cómo se puede? No, no, gracias a Dios ahora ellas cuando van evolucionando, se la dejan alzar, o igual con las mamás en el piel con piel, que se le llaman, que ella esté en contacto con la bebé, es algo muy lindo, o sea, porque es algo que ellas lo sienten como mamá, y no sé, no sabría qué decirte, qué siente mi señora en este momento, porque no estoy en su lugar, pero lo que yo siento es algo muy hermoso, porque es tocar tu hija, tenerla entre tus brazos, cosa que no pudiste hacerlo desde que ella nace, y nada, es otra sensación, porque pasás de verla a través de un vidrio a tenerla en tus manos. Bueno, pasás de verla a través de un vidrio a tenerla en tus manos. Es la pequeña distancia entre la vida y la muerte, porque pudo haber, no tener una rapidez en la decisión de operar, y muchos chiquitos por ahí se pierden en la vida, es decir, ¿hay casos como estos, doctor? Sí, sí, hay, hay, y pasan, y bueno, ahora que, te vuelvo a repetir, tenemos mucho más prematuros que antes, porque antes no llegaban ni siquiera a ser prematuros, ni estar en una incubadora, a poder prolongarle y tratar de que crezcan, y que nazcan y que sigan, digamos, no nazcan, sino que sigan su vida, ayudándolo, obviamente, con el pequeño aporte que podemos hacer los médicos. Bueno, ¿cómo se llama la mamá, Mariano? Así la destacamos a ella, porque si no, se lleva todos los labios en papi. Dale. Ella se llama Camila, Camila Chacón. ¿Y viven en qué parte, Sunchales? Nosotros vivimos en Sunchales, en el barrio Colón, sería, de Sunchales. Bueno, esto te demuestra que somos, son hospitales regionales. Exacto. El Iturrape, el Cuyen, el Alacia, y esto habla de la extraordinaria función de la medicina de Santa Fe. Gracias por tu tiempo, un gran abrazo, Mariano. Un abrazo, un abrazo, y muchísimas gracias, Martín, si me estás escuchando, muchas gracias, y gracias por todo lo brindado al Hospital Iturrape, y a todas las personas, y a todos los enfermeros que están con ella en todos momentos. Bueno, gracias por confiar, y nada, el único regalo que me encantaría es una foto cuando se vayan para Sunchales, nada más. ¿Prometido, entonces, la foto? Sí, y olvidate, ¿cómo que no? Una foto de Mariano, de la mami, y de la beba, ahí, sonriendo, ámbar. Ámbar en milagros. Un besote, chau, gracias. Un beso. Un gusto, Mariano. Gracias, Martín. Un gusto. Un gusto. ¿La pasaste bien? Perfecto, muy lindo, y con gratas sorpresas, la verdad que me han sorprendido de todos lados, y más linda la sorpresa de ella. Porque la operó a Beba. A Beba. Yo le notaba rara a Beba, pero bueno, no le miembré nada. No, es que estaba emocionada también, porque fue muy lindo, yo tengo muy buenos recuerdos de las enfermeras también, había una enfermera Hilda en ese momento, que era, ella es Hilda, que estaba ahí, sacá, fío, sacá, ¿qué haces, fío? No, no le podés mandar nada, sacá, fío. Bueno, ahí yo estaba siendo operada por el doctor, ella había sido operada. Después, yo salí de la operación y corrí a una cama y tuve que volver a ser internada, y el doctor me dijo, ¿qué hiciste? Volví, y estuve una semana más internada. Pero no puedo creer eso en vos. ¿Sabés que lo que lograste salvándole la vida es, es plomera, actúa en documentales, tiene una maestría en... Claro, hubiésemos perdido algo sumamente importante para todos. Escuchá, tiene una maestría en Colibrís, en Colibríes. ¿Qué otra cosa, Beba? No, bueno, entre tantas, ¿no? Sabe montar yeguas. Ah, sí, eso sí, sí, sí. Porque tiene una gran cantidad... Fue model... ¿Moderaste para un fotógrafo? Sí, 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 modelado. Trabajó en dos películas. No, no, Beba está acá. De espalda, de espalda, porque no... Sí, es cierto. No daba el perfil, no quedé para el casting de frente. Era en bar, y ella la que está en el fondo, Martín, de espalda. Esa soy yo, y bueno... Nadie te quita esa situación. Mirá lo que hubiésemos perdido, Martín. Mirá lo que lograste, una versatilidad. Y lo que nos cuesta tenerla acá, porque hay llamados, pero en la mente de... Me imagino. Brandoni la está llamando todos los días para hacer... Sí, pero yo no quiero ir. No quiero. Gracias, Martín. De las gustas. Bueno, volvemos en un ratito. Están las noticias. Estamos de vuelta. Llegan las noticias Giga Red al aire de Santa Fe.